hola mi gente de youtube hoy les traigo un nuevo video pero esto no es nada de juegos ni guías ni nada hoy tampoco no se va a ver hoy les traigo las 10 canciones que yo más escucho osea que me gustan la primera pues vamos a escucharla vídeos music volvo es la siguiente ya se las pongo y le voy diciendo el nombre para las que quieran escuchar algo pendiente ando buscando ando bar ando buscando videoclip ando buscando este le voy a escuchar para que escuchen ando buscando videoclip oficial carlos bautefi es de carlos no se va a quedar una canción me gusta ando buscando vamos a reproducirla un poquito a ver estamos esperando y Yo no, súbete, 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 no sé muy bien ¿Por dónde vas? Te buscaré, estoy seguro que te encontraré Estés donde estés Amor me cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso de tu amor Ando buscando un amor que me vive en el cielo Y me saqué de tu infierno, que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo conmigo No de nace mucho, vamos por la siguiente canción Baila, 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 baila Otra pica, ando buscando barras Ando buscando mi felicidad Ando buscando mi felicidad Por un sendero difícil de caminar Ando buscando Mi camino y mi verdad Ando buscando Ando dando mi felicidad No la voy a dejar mucho porque siempre repito así Otra que me guste, esa es la segunda, ¿no? Aventura, amor de madre Aventura, amor de madre, esta La parte 1 y 2 me gusta, pero más me gusta la 1 Pues esta está en la 2, vamos a reproducirla No me lo sé muy bien Por culpa, chicos, que no le he hecho videos que se ven Pero, es que, chicos, necesito asegurar tus videos Yo voy a subir que otro así Les prometo que el próximo video va a ser este mediano No me lo sé No me lo sé Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvida ese día Que aquel hombre en gato Le falló Un niño a pocho meses se parece a su madre Y ya dice mamá Bueno, voy con la siguiente canción Espera, chicos, de pronto una cosa Disculpen Disculpen, chicos, que me pare B-L-A-N-K-2 Artista descon... Bonita J-Chiste barra va Colgando en tus manos letra A Con los ojos cerrados Toca dos veces para... Esta me gusta Esta es la cuarta, ¿no? Yo la acabé de subir a YouTube hace poquito Me casas en mi canal y verás que atrás de este video Va a estar con los ojos cerrados También les comento que voy a estar siguiendo Perdón, canción ¿O quieren que no olvide de ella? Que es lo mejor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando ella me besa Ni vuelvo la vuelta al centro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Dicen que me quema cualquier pensamiento Le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que el amor sea eterno Le creo que es la mujer más buena Bueno, diré Le creo que la luna es de qué Pues si me diera otro beso Nadie me pierde Le creo, le creo Con los ojos cerrados Diré, dame ella Con los ojos cerrados Siempre le voy a amar Vamos por otra canción ya ¿Cuál me gusta? Corobar abajo Despacito Dicen que Dací que Dicen que Dicen que Esta, despacito También la subió a YouTube Vamos a ponerla Yo no le quiero comentar Que voy a subir videos cantando Pero no voy a cantar bien Yo no sé Bueno, no voy a cantar bien No voy a cantar bien También les quiero decir Que quiero subir un video De como Como de Mejando mis libros Así, ¿cierto? Ay Ay Oh, sí Chihuahua Oh, un amor Oh, un amor Oh, un amor Si Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Chihuahua Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, yeah Tú Tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace que eres pulso Oh, yeah Ya Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero pasarte a veces despacito Más de tu laberinto Y hacer de la voz de los que te he impresionado Sube, sube, sube Sube, sube Esto también me gusta el pescador, T Toca dos veces Comienzo yo Mire, escúchela Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareca Para llegar a la playa Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareca Para llegar a la playa Se llama el pescador Se llama el pescador, chicos Habla con la luna Pescador Habla con la playa Pescador Viene en portugués Solo su atarraya Ya no la voy a dejar mucho Bueno, voy buscando la otra Esta me gusta Un ángel llora Un ángel llora No, voy a ponerla Hay discusión Este es Está comenzando Mientras tanto les voy comentando algo ¿Qué les comento? Esta canción también la subí en unos videos anterior En el video anterior está la canción de Anete Moreno Me gusta triste Esta es la séptima, ¿no? Sí, esta es la séptima Uy, me faltan tres Las flores ya no llegan Mi poema se acabó Lo que un día fue amor La amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los plazos de la mujer Ya no puede Debería las cosas Bueno, vamos a encontrar La gente que me ha ido a la ruta Porque en el mar de Odín Aunque no Bachata, frat, rey Nada de nada Bachata, frat, rey Vele a él, bonita Existe, existe Barra, baja Debarra, baja Coro, barra, baja Coro, barra, baja Despacito Doblaron las campanas Diomedesia Las estrellas De la fe Debarra, baja Pecado, barra, baja Dulce pecado este Tocador La, la ocha, ¿no? Mire Repítela Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño A nuestras vidas Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Bueno, hasta hablamos Vamos a hablar Novena Doblaron las campanas El clavo del hecho Del pescador Totólamo Me lleva Al invierno Y Esta canción también me gusta Es la novena, ¿no? ¿Qué es lo que te hacer? Mmm 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 You are the shadow To my life Didn't you feel Us Another star You fade away Afraid or aim me Satisfied Wanna see us Alive también lo subí es que venganos para la última Esta es la boda que escuchó a la boda. Listo, esta canción también me gusta ya la última, ¿no? Disculpen porque se cuenta en largo, pero no importa. Bueno, ya lo dejamos aquí. Me gusta de la boda que el mundo se aprendió mi nombre y es que... Bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse a mi canal y denle un like. Bye, compartan el video.